Fíjese que la madrugada de este jueves un elemento de la Policía Federal fue asesinado por un comando armado frente a una plaza comercial en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. El uniformado fue identificado como Oscar Chávez Ventura, tenía 36 años y según sus familiares se dirigía a su centro de trabajo. Con este ataque suman dos policías federales asesinados en las últimas 20... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.